Te contamos que encontraron un matadero clandestino de perritos en esa, presumen que era para consumo humano. Entérate qué pasó con Max, el perrito que actuó para defender la casa de sus dueños y sus familiares. ¡La cucaracha en tu oreja! Bienvenidos a otra emisión más de La Cucaracha en tu oreja, donde te contamos las mejores noticias de la semana en el mundo. Agradecemos como cada lunes que estés con nosotros, que nos apoyes dando like, suscríbete y por favor, mándanos tus comentarios. Y bueno, en nuestra sección de Noticias al Vuelo, tendremos. Elefante albina fue rescatada y cuidada por una oveja como madre sustituta. Max, el pitbull que atacó al ladrón que entró a su casa y que no será sacrificado. Presunto abuso de autoridad por parte de policías del transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. Un cazador mexicano identificado como Mario Alberto fue asesinado por un búfalo que intentaba cazar. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de exóticos y Sandra nos va a platicar qué nos traes por ahí, Sandra. Pues la historia de una elefanta albina que fue rescatada de una trampa y fue cuidada por una oveja como su mamá sustituta. Pues el nombre de esta elefanta es canicia, que significa sol, y se lo pusieron por su color tan particular y la historia va así. Lo que se sabe es que tener elefantes albinos es muy raro, ya que pues muy pocos pueden adaptarse precisamente por su color, porque son más visibles para los depredadores y aparte pues viven en África y con el solazo que está allá pues también los predispone a varios problemas en piel y ojos. Entonces, canicia, cuyo nombre significa sol en el idioma local de estonga. Y se habla que la vida de canicia pues fue difícil desde un principio, ya que nació como albina y a los cuatro meses quedó atrapada en una trampa de un cazador furtivo en el Parque Nacional Kruger. Sin embargo, pues fue rescatada y llevado a un santuario en Mampulanga, espero que lo hayan dicho bien, al noreste de Johannesburgo. Cuando la llevaron ahí, pues canicia, la unieron con una oveja llamada Lamin, que ya tenía historia, estaba ovejita, porque por ejemplo ya había brindado apoyo como madre sustituta a rinocerontes y otras crías de elefante. Pues mira, pues esta historia nos inspira ya que, pues mencionan los autores de esta nota, que sin importar la especie hay animales que son solidarios para el cuidado de otros. Y pues que hay muchísimo que aprender, pues precisamente de estos animales. Entonces, ¿qué pasa con canicia? Entonces pasa la mañana y la tardecer en la naturaleza con un grupo de animales precisamente que también fueron rescatados en esta reserva. Y en la noche, pues se regresa al orfanato para que pase la noche precisamente con su amiga, la oveja Lami. Y se habla que seguirá, pues dependiendo de esta fórmula láctea y de los cuidadores hasta que sea destetada. Y en el destete de los elefantes es más o menos a los cuatro y seis años de edad. Imagínense, cuatro o seis años de edad de estar dándole chita. Pero por lo menos la va a pasar más amigable con Lami y con el resto de los elefantes que precisamente esta asociación se ha rescatado a lo largo de los años. ¿Cómo la ves, Enriqueta? Es una historia bonita. Una historia bonita, sí. Y que sin duda nos da como lección, como ejemplo también esta convivencia de diferentes especies de animales que sin mirar si son iguales o no a ellos, le está dando esta ovejita también ahí su cariño, su protección. Y además que, bueno, pues hay una importante diferencia de tamaño, ¿no? Y que aún así, pues la ovejita la está acogiendo y la está protegiendo. Creo que es una historia muy tierna y muy linda y una lección para todos, ¿no? Que a veces hay, seleccionamos a las, a los, este, pues entre los mismos humanos, seleccionamos y no se diga con las otras especies, ¿no? Y se acaba de descartar que en muchos centros de rehabilitación de fauna silvestre precisamente utilizan borregos o ovejas para hacerles compañía. Porque, este, pues dentro de los animales que son gregarios, o sea, que viven en grupo, los borregos son los más gregarios que, les, no pueden sobrevivir si no están con alguien. Entonces, muy fácilmente se adaptan a hacer grupos, ¿no? Con otros animales y por eso, este, se ha utilizado mucho esto, las borreguitas para acompañar a otros animales borregos. También las ponen con los caballos, ¿sí? Entonces, es, y se adaptan muy bien las borregas, son muy buena compañía y además son pachoncitos. Muy bien, pues muchas gracias por esta linda nota, este, Sandra. Y vámonos con la nota perrona. Que, pues, en nuestra sección vamos a hablar de Max, este perrito pitbull que, cuidando su hogar, cuidando su casa, pues muerde a una persona que se introduce sin la autorización, sin el permiso, este, de las, de las personas que habitaban en, pues, ese lugar. Y que ocurre en la comunidad de Copoya, en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 7 de octubre. Que, bueno, pero al final, esta semana estuvo dando mucho de qué hablar, este, la nota. Porque, pues, se hablaba que los, este, los familiares del, de la persona que se metió a la casa, sin la, como ya dijimos, sin la autorización de los, este, de los dueños de la casa, pues, pedía que el perrito que Max, que Max lo matara. No, aquí se habla mucho de esta palabra de sacrificio, pero, bueno, hay que recordar que, como tal, la palabra sacrificio no debe de emplearse, porque, pues, no se lo estamos dando a ningún Dios, ¿no? Ni lo estamos, este, mandando para que nos lo hagan un favor, sino sería que lo, que, que lo hubieran matado por haber mordido a una persona. Sin embargo, pues, bueno, esto es contrario a, a muchas disposiciones, a las disposiciones legales, porque, en realidad, vamos a ver, ¿no? El, el perrito se encuentra, Max se encontraba en su casa, él se encuentra cuidando, se encuentra protegiendo su hogar, se mete un intruso, y, pues, él, como lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Si vemos que, de repente, hay una persona, este, en nuestra casa, pues, o sea, no nos vamos a quedar tampoco, este, cruzados de brazos, ¿no? Tendríamos que hacer algo para proteger, guardar nuestra familia, nuestro hogar, pues, lo mismo hizo Max, y, pues, las redes también, este, la sociedad despierta, la sociedad se manifiesta también, y, entonces, dicen que Max, este, no es justo que Max vaya a ser de una o de otra forma castigado, pero, bueno, este, eh, gracias a también toda esta presión, gracias a la parte también jurídica, la autoridad municipal ya también dijo que, este, pues, que esta, esta agresión, o esta mordida se había dado dentro del domicilio donde habita el perrito, la persona ingresó sin autorización, y, entonces, no encontraron argumentos para iniciar un procedimiento en contra de Max, y mucho menos matarlo. Entonces, aplaudimos a las autoridades municipales, aplaudimos a la sociedad que entró en la defensa de Max, y que, bueno, este, Max está todavía ya próximo a, a, este, cumplir con estos diez días nada más que está en observación por el tema de que no vaya a tener alguna enfermedad como sería la rabia, pero, este, este, todo sale bien, pues, eh, Max está totalmente ya libre de culpa, ¿cómo ves? Y, bueno, vámonos a nuestra sección de, eh, el dicho legal. Pues, bueno, tenemos que aquí, en la Ciudad de México, eh, se les llamó la atención, o y más bien, además, se les, se les pidió que se retiraran del método de la Ciudad de México a los entrenadores, a unos entrenadores de perro guía, que estaban, obviamente, trabajando con los, eh, perritos, y, eh, esto de la Fundación Owen, eh, una institución de asistencia privada, en donde dijo que, eh, tres de sus binomios caninos, eh, fueron escoltados por oficiales de la Policía Bancaria e Industrial, mientras subían las escaleras eléctricas, y los, eh, a pesar de que los, de los entrenadores que iban identificados con chaleco y credencial de la Fundación, eh, argumentan que los sacaron como criminales del Metro San Antonio, y que ellos, pues, bueno, argumentaron que también conforme a la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, todo perro de asistencia tiene, eh, libre acceso a los espacios públicos, a los establecimientos mercantiles, al transporte, ya sea de carácter privado, colectivo, público, este, siempre que vayan acompañados de la persona que les asiste, y esta, fíjense que además, esta disposición, pues, aplica igualmente para el perro de asistencia que se encuentra en proceso de entrenamiento, porque, pues, bueno, si, si no le, si no lo llevas a los lugares, este, donde debe de, de asistir este perrito a este, a su mano, pues, obviamente, cuando, cuando ya esté en ese servicio, en ese encargo, haciendo esa actividad, ese trabajo, pues, le va a costar, le resultaría un problema, ¿no? Entonces, tienen que llevar el entrenamiento a estos perritos en el metro, en el transporte, en la microbus, en el autobús, este, en todos los lugares, para que ellos se familiaricen, y para que sepan identificar todo los, todo lo que ocurre dentro de esos, este, lugares. Entonces, este, pues, bueno, obviamente también esto se hizo viral, se, este, se subió a redes, y, pues, se expresó la molestia por parte de todos los, la ciudadanía, así que cómo era posible que se les hubiera retirado a estos perritos que se encontraban en un entrenamiento, y, este, pues, bueno, la, la falta de, de, este, de sentido común y de empatía, ¿no?, por parte de, de los, eh, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaron o que lleva, más bien, no resguardaron, perdón, que llevaron a, a estas personas o que las sacaron de ahí, de, de las instalaciones del metro, este, pues, sin, sin tener ningún conocimiento, pero además de no tener conocimiento, pues, sin tener ningún tipo de empatía por quienes están haciendo esta labor y este entrenamiento de estos, eh, animalitos, ¿no?, que, pues, bueno, nada más cabe citar otra vez y señalar que estos animales no pueden ser corridos de ningún lugar ni tampoco les, pues, se les puede restringir el acceso a, a la entrada de ninguna, eh, tienda, ningún lugar, ya sea público o privado, porque, pues, están asistiendo a un humano y de repente, ah, encontramos a lo mejor señalamientos de, no se permite el acceso a mascotas, ¿no?, o animales de compañía, pero estos animales, eh, tienen que tener el acceso porque, pues, si no, ¿cómo, cómo se mueve el humano, no?, entonces, pues, bueno, ¿cómo ves? Pues, sí, como bien dices, pues, a lo mejor no, yo como empleado de algún lugar no estoy seguro de, de algo, pues, por empatía primero me detengo, ¿no?, pregunto y luego actúo, y más en animales que son de, de asistencia, pero sí, muchas veces nos vamos más por lo visceral que por lo racional, entonces, yo veo eso, dijo, a ver, a ver, sí, me detengo, verifico, y luego ya actúo en consecuencia, pero creo que sí, se portaron bastante altaneros los de la policía bancaria del metro, pero cuando anda embolseando allá la gente ni se aparece. Sí, no, no, pero bueno. Pues, bueno, este, vamos con la siguiente nota. Que un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, pues, ha transplantado neuronas humanas al cerebro de ratas recién nacidas y ha logrado que ese tejido cerebral implantado se integre e influya en el comportamiento de los animales. Se habla que el avance abre una nueva ventana para estudiar las enfermedades psiquiátricas inhumanas, sin embargo, pues, este, plantea cuestiones bioéticas como cuál es el estatus moral de estas ratas con neuronas humanas. Y la historia va así. Entonces, el grupo de un científico que se llama Pasca tomó células de la piel de una persona, hizo ahí un trabajo, este, para provocar que estas células regresaran a su estado embrionario, y esto creo que es lo que se conoce como un organoide. Entonces, estas células que se encuentran en fases embrionarias, son capaces de convertirse en cualquier otro órgano del cuerpo. Por ejemplo, pueden llegar a convertirse en hígado, en células del hígado, células de músculo, en células de riñón y también de cerebro. Entonces, que los científicos provocaron, bueno, implantaron estas células de la piel y para que se transformaran en células cerebro, las células implantaron en un lugar específico dentro del cerebro de las ratitas estas infantes y luego vieron qué pasó. Se habla que los investigadores han dado un paso más y han, al trasplantar estas bolitas o estos organoides, muy similares a la corteza humana. Y también, no cualquier ratoncito o rata puede ser utilizado para este tipo de investigación. Son ratones o ratas modificadas genéticamente para que carezcan del sistema inmune, porque el organismo en el momento que detecte cualquier célula que no provenga de sí mismo, pues lo va a rechazar. Entonces, se habla que las células tienen un sistema de histocompatibilidad en donde las células inmunes detectan, están entrenadas, ¿no? Para no atacar las células del organismo en el cual vive. Sin embargo, cualquier otra célula que no venga de ese mismo organismo, pues es muy probable que vayan y las ataque. Entonces, las neuronas injertadas, se ha visto que se han integrado con éxito. ¿Ok? Entonces, lo que hacían es, pues, para medir precisamente esto, si estaban o no estaban ya integradas estas células, pues medían la actividad cerebral cuando tocaban los bigotitos de los animales y veían que estas células humanas se activan probablemente, no lo explican a fondo aquí, pero muy probablemente implantaron estos organoides cerca de lo que es la corteza motora. Y esto, pues, demuestra que ahora estas células humanas, pues ya están implicadas en los sentidos de las ratas. Pues esto, pues, ha causado muchísima euforia en toda la comunidad científica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a PASCA, él habla, ¿no?, que es el investigador, que es muy importante haber tenido éxito porque esto abre la ventana para mejorar los modelos animales. Y estos modelos animales, él dice, que son muy importantes para comprender los trastornos psiquiátricos. Entonces, necesitamos mejores modelos y cuanto más humanos sean estos modelos, más tendremos que abordar esas cuestiones éticas. Entonces, bueno, aquí el investigador, pues, sí abre la ventana el tema de estas cuestiones éticas al utilizar células humanas en animales. También argumenta que necesitamos buscar un equilibrio entre los beneficios potenciales de evitar parte del sufrimiento provocado por trastornos cerebrales devastadores y el riesgo de generar modelos que sean demasiado parecidos a los humanos. Es lo que razona el investigador, pues, que se dedicó a hacer este tipo de investigación. Esta publicación fue, valga la redundancia, publicada este miércoles en la revista Nature y, pues, se habla que es una punta de lanza en la mejora de la ciencia. Sin embargo, pues, se habla también que la neurociencia entra otra nuevamente en un territorio inexplorado en las siempre movibles fronteras de la bioética, ¿no? Entonces, también esto, pues, abre implicaciones bioéticas que se necesitan examinar, porque no solamente estamos utilizando animales, animales, sin ahora también se están utilizando animales que están genéticamente modificados, con la capacidad de, podemos llegar hasta que, llegan animales que tienen la capacidad de conciencia como la de un ser humano. Y en muchas discusiones bioéticas, precisamente se toma como base la conciencia para darle cierto grado de consideración a los animales. ¿Ok? Entonces, en este afán de refinar, reducir, reemplazar, entonces, es importante también tomar en cuenta todas estas implicaciones bioéticas, ¿no? Y también, pues, abre la discusión, si realmente necesitamos seguir haciendo investigación en animales. Yo en lo personal he hecho investigación en animales, sin embargo, pues, siempre tiene que ir bien justificada para poder utilizar esos animales en investigación y que no solamente sea en beneficio de los seres humanos, sino también, pues, ¿no? Por tema de justicia, que dé un beneficio a estos animales que estamos utilizando para las mismas investigaciones. Gracias, Sandra. Vámonos a la siguiente nota. Y, pues, bueno, tenemos aquí este tema de que un búfalo asesina o mata al que intentaba matarlo primeramente a él, ¿no? A un cazador, un cazador mexicano que iba, cuentan que iba con su guía, accionó el arma del fuego y además logró herir al búfalo quien pese a la herida que ya le había infringido este cazador, el búfalo, pues, enfurecido, ¿verdad? Este, corre hacia el cazador, lo enviste y, pues, lo mata, ¿no? A repetidas ocasiones con los cuernos y finalmente lo mata, pero, pues, también acaban matando al búfalo porque les decía que este cazador dicen que iba con su guía y entonces, este, el guía le llega a disparar, imagínense también hasta cinco veces más, ya tenía un disparo, le dispara cinco veces más al búfalo y tanto el cazador como el búfalo, este, pues, murieron, ¿no? Entonces, una nota que tiene que ver con algo como llamarlo justicia divina o karma, ¿no? En donde finalmente el cazador es quien está agrediendo al animal, el animal responde a la agresión y, pues, lamentablemente, pues, también lo matan al búfalo y, pues, o sea, es que es algo, pues, equitativo, ¿no? Y me refiero a si el cazador está atacando y está disparándole a otro ser vivo, otro ser sintiente, otro ser pensante, pues, no se va a quedar ahí parado. Casi siempre estos temas son de los cazadores que son los que acaban poniendo fin a la vida de un animal, pero ahora, pues, se defendió y mató también a su agresor, ¿no? Sin embargo, pues, también lo acaban matando, lo acaba matando el compañero con el que iba este cazador y le da, además, cinco disparos, ¿no? Yo diría que, además, hay exceso ahí de violencia también por parte de esta persona que, bueno, finalmente lo matan, pero, pues, es el karma y es la justicia, ¿no? ¿Cómo ves, Sandra? Pues, sí, este, bueno, estoy en contra de la cacería, pero ya sabemos que en México y en muchos países es legal, pero es el colmo que sigan, en el afán de estar vendiendo estos permisos de cacería, ni siquiera verifican que las personas que son supuestamente cazadores, ¿no? Sepan tirar, porque un buen cazador de un tiro, pues, mata al animal y este idiota, ¿no? Pues, por eso también sufrió agresión del animal hacia él, porque no le supo tirar y eso indica que la persona a la cual le dieron un arma no estaba preparada para utilizar esa arma, entonces, ¿no? Entonces, también ahí hay que apoyar. Claro, sí, eso es buen punto, ¿no? Eso es buen punto. Y aparte, fíjate, además, el guía, ¿no?, que supuestamente a lo mejor ahorita debería de saber hasta más que el otro, pero bueno, le da cinco tiros, ¿no? O sea, cinco disparos también ahí al búfalo, no conforme con darle uno más o dos, ¿no? También le dan ahí cinco tiros y el otro, como bien dices, ni siquiera, o sea, luego los dejan malheridos, ¿no? Que ese también es el problema por darles, como tú decías, el arma a alguien que ni siquiera tiene el conocimiento de, ¿no? Y esta persona, pues, según lo que leí, ¿no?, se jactaba de ser, tenía la licencia desde hace muchos años, era aficionado a la cacería ya y reconocido ahí. Ahora tenía el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Casa y Tiro y vicepresidente de la Asociación Unidos por el Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad, que esto ocurre, además, esto no ocurrió aquí en este, en la Ciudad de México, sino en la provincia de, en una provincia de Entre Ríos, en Argentina, y entonces, pero bueno, tenía estos títulos aquí, esta persona, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas por ahí, pero bueno, en este, en esta karma y en esta justicia, todo lo que haga se paga. Muy bien, y pues bueno, vámonos con nuestra etóloga consentida, Gaby Constantino. Hola, buen día. En esta edición comentaré varios puntos que se deben de tomar en cuenta si eres de los que vistes o pones prendas a sus perros y bueno, aunque honestamente no soy partidaria del todo, no negaré que a veces se ven curiosos y me parece que algunas veces les puede ayudar en condiciones como de frío y por qué no, quizá algunos hasta les gusten. Bueno, sea la razón por la que los vistas, uno, aunque los perros tienen adaptaciones que les ayudan al frío, es cierto que cuando baja la temperatura puede ser una forma en que los protejamos, sobre todo aquellos perros desafortunados que están al aire libre, de pelo corto o sin pelo, pero bueno, una vez que pasa el frío o los vientos, hay quienes se les olvida retirar las prendas y si sube nuevamente la temperatura o cuando hacen actividad física o al comer, la temperatura también sube y puede que tu perro se acalore y esto ya no le resulte confortable. Hay perros que viven en temperaturas, bueno, en climas calurosos o con considerable humedad y bueno, pues recordemos que ellos no tienen glándulas sudoríparas y una forma de liberar calores tomando agua, colocándose en zonas más frescas, colocando su pancita en pisos frescos o en tierra, en el lodo, etcétera, o sudando o jadeando. Entonces, si son perros de razas, con pliegues o razas o que están con sobrepeso, obesos o con mucho pelo, pues entonces al ponerle también prendas, puede ser perros que estén mucho más incómodos. Ahora, ¿sabes realmente si tu perro está cómodo con lo que le pones? Recuerda que son cosas extras que pueden ejercer presión, fricción, peso, que tengan etiquetas, costuras, abultamientos por botones, cierres, etcétera. Y todo eso no permite realizar ciertos movimientos de forma libre o segura. Por ejemplo, yo ahorita con el collarín, de repente se me dificulta la visibilidad de dónde subo, qué piso, lo que, si voy a bajar. Entonces, puede ser que a ellos les ocurra lo mismo y además, pues se les restringe el movimiento de alguna articulación o que se les dificulte la respiración o como ya dije, liberar calor. Ahora, los perros no pueden decírtelo con palabras, sino con hacer ciertos movimientos que les permita liberarse quizá de la prenda. Cómo sacudirse más, restregarse con el piso, la pared o los muebles, qué giran o qué ruedan sobre el piso, saltan, corren, incluso hay quienes quieran huir o esconderse. Y bueno, quizá te parezca curioso, gracioso, ¿no? Pero es posible que tu perro no esté a gusto. Entonces, además, pudieran estar jadeando más, incrementar su respiración, verles caras de preocupación o apuestamente dejar de hacer actividades que suele llevar a cabo como comer o tomar agua o quizá se le dificulte orinar o defecar o hasta puede quedar inmóvil o más quieto, etcétera. Otro punto, cuando tu perro no está acostumbrado a que lo manipules pasando sus patas o cabezas sobre un orificio o quizá abrocharles botones, hebillas, el hecho de forcejear para que quepa su cabeza, sus patas o a tener algo encima, a que lo sujetes con mayor presión para que entre la ropa y los accesorios, pues pudiera presentar respuestas de ansiedad o agresivas. Entonces, observa qué reacción tiene tu perro desde que ve la prenda incluso o cuando te acercas o cuando ya se la quieres poner porque su lenguaje te puede decir mucho, quizá tú no lo estás poniendo suficiente atención y te está diciendo que te va a rasguñar o incluso que te va a morder. Ahora, si realmente fuera necesario poner la prenda, hay que enseñarles a usarla sin forzarlo poco a poco, con manejos suaves y premiando cada vez que tolere algún movimiento de introducirle la pata por un orificio o cuando le toques alguna parte del cuerpo, cuando la prenda toque, ya como tal, o sea, haga contacto con su cuerpo cuando la colocas y cuando lo permite por más tiempo. Hay perros que tienen más sensible la piel o incluso tienen algún tipo de alergia que provoca comezón. Entonces, incluso pudiera exacerbarse por el roce del material con su piel. O también hay perros que tienen heridas y que el material de la prenda no permita la adecuada cicatrización. Si tienes de esos perros también que se rascan, se lamen, arrancan los pelitos y ves que se están lastimando, primero descarta cualquier alteración de piel hormonal, neurológica, dermatológica, clínica o conductual antes de pretender resolver poniéndole un suéter o algo que cubra esa zona. Suele ocurrir que cuando cuando lo hacen, ¿no? O sea, cuando tú le colocas una prenda, pueden comenzar a lastimarse otras zonas o presentar otras conductas y pues realmente no estás resolviendo lo que de origen causa que se lastimen. Ahora, cuida sus pliegues de la piel, que no haya fricción, que provoque irritación, cuida que la prenda no le quede apretada o muy floja o que se puedan enredar en algún lado. También, ponerles prendas no significa que no requiera cepillarlo. La ropa puede provocar que se enrede el pelo o que la fricción provoque que tenga menos pelo. Incluso, checa que la ropa no esté húmeda, pues eso propicia que tenga frío, se formen hongos, entre otras cosas. Y si además no se limpia constantemente la ropa, forma un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias. Recordemos que por más lindos que se vean, si los vemos como humanos y les ponemos algo innecesario sin tomar en cuenta si lo está aceptando, si está cómodo, si está a gusto, podríamos caer en negligencia o incluso maltrato. Pero por otro lado, como mencioné, quizá hay algunos que sí lo toleren, les guste y hasta lo prefieran. Gracias, Gaby. Pues ahí tienen ya los consejos de nuestra etóloga consentida. Y bueno, vámonos a nuestra última sección de salvajes. Pues, este, otra del Estado de México. Una nota del Estado de México. Que haya un matadero clandestino de perritos de Nesa. y se presume que era para consumo humano. En el inmueble se descubrieron más de 100 perritos que vivían en habitaciones con huellas de violencia y condiciones insalubres. Entonces, esta, pues, fue una denuncia de la organización animal Camada Nitin de Nesahualcóyotl. Y la denuncia fue realizada a través de su cuenta de Facebook donde compartieron imágenes del inmueble localizado en calles de la colonia Benito Juárez en la zona oriente del Estado de México. Entonces, aquí también se abre la nota, ¿no? Como señala la organización animal, que en esa se escribe un capítulo más de horror para los animales que durante años se rumoraba de un lugar donde por las madrugadas se oía la matanza de perros. De acuerdo con los activistas, el inmueble fue descubierto tras recibir una denuncia vecinal sobre el resgualo de varios ejemplares que vivían asignados en más condiciones sanitarias. Bueno, finalmente las autoridades hicieron la visita y tras visitar el inmueble se descubrieron más de 100 perros que vivían en habitaciones con huellas de violencia, condiciones insalubres e indicios de supuestos sacrificios caninos. Debido a las condiciones en que fueron encontrados los animales, los protectores pues presumen que dentro del sitio se realizaban sacrificios caninos para después vender su carne para consumo humano. La organización habla que este caso es muy grave ya que estamos en contacto con las autoridades entrelazando las fuerzas para poder liberarlos. Ahorita sigue la pelea para poder ganar la tenencia de estos animales y finalmente pues hace un llamado a las autoridades mexiquenses para iniciar una investigación que logra esclarecer el caso y determine el sitio final de los perros. Pues sigue la historia vamos a ver en qué termina pero pues miren otra este bueno de caso curioso y lo más triste es que ni siquiera las autoridades no fueron por el tema de la denuncia de maltrato animal sino en el caso en el momento que pusieron ahí que era probablemente para venta de carne para consumo a mano si fueron y se asomar bueno cuenta la leyenda urbana que pues muchos puestos de barbacoa revuelven carne de borrego con carne de perro por eso es común o bueno esto ya no es tan común de repente que vieran en los puestos de barbacoa en tianguis o en mercados que ponen la cabeza de borrego arriba pues para que los comensales vean que si esa carne que están vendiendo ahí sí es de borrego y no de perro por eso es la perdición de poner la cabeza de borrego ahí arriba muerto ahí está arriba de los puestos de barbacoa muchos puntos aquí en la en la zona central de México precisamente porque el tema de que mucha de esta carne pues también es de perro como la ves Enriqueta ay terrible 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 en esta última nota que además este pues bueno los hay que recordar que tanto en bueno la gran mayoría de casi en todos los estados se contempla el delito ¿no? de maltrato en contra de animales no humanos y que pues si bien es cierto como decías por un tema además de salud ¿no? por un tema de sanidad pues ahí se tiene que estar viendo el tema de maltrato ¿no? de las condiciones como dijiste lesiones o que presentaban los animales y que esto está ya contemplado dentro de los códigos penales para pues o sea para que se lleve a cabo un procedimiento en contra de estas personas y además que se haga la evaluación perro por perro imagínate también ¿no? de además de todos los perritos que seguramente pues se encontraban en situación de calle ¿cuántos perritos deberían de mandar las fotos fíjate las fotos de todos los perritos porque seguramente habrá gente habrá personas que estén buscando también a sus perritos a sus animalitos que se les hayan perdido y que estos este estas personas ¿no? se les se hizo muy fácil agarrar y sobre todo es más fácil agarrar a un perrito este a lo mejor que se encuentra perdido que se encuentra extraviado ¿no? y que de repente pues se acerca a alguien le da tantito de comer y pum lo agarra y lo resguarda que a uno que está como más acostumbradito a andar en la calle moverse y andar libremente ¿no? no lo sé pero creo que es importante y pediríamos que las autoridades del Estado de México pues también compartan las fotos de los perritos que se encontraban en esta situación una puede ser también para que encuentren un hogar para que quien quiera adoptarlos encuentren una bonita familia que no se los regresen a estas personas y que este si hay perritos que están buscando pues a lo mejor es la oportunidad para que le encuentren a sus a sus tutores ¿no? y y pues bueno este con esto con esto cerramos nuestro programa no sé si quieras decir algo más respecto de la nota no nada nada más recordarles que nos den like ah que ahora nos pueden oír en otras plataformas Enriqueta ¿en cuáles? nos vemos la siguiente el siguiente lunes con las noticias más importantes de la semana 6 lunes 2 Lunes 8 9 9 9 10